Hemos venido a celebrar los 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a reivindicar que precisamente las víctimas del franquismo llevamos justo todos esos años sin haber obtenido el derecho que nos corresponde de verdad, justicia y reparación. Estamos en el año 2021 y se ha demostrado que los tribunales utilizan la ley de amnistía como ley de punto final para evitar juzgar a criminales que siguen vivos y que tiene que ser Argentina la que nos diga que procesa a criminales de este país como Martín Villa. Queremos una ley que acabe con esto ya de una vez para siempre y que el Estado diga a quién son los culpables y que se acabe ya esto. ¡Se levanten las fosas comunes! ¡Se haga justicia! Seguimos sin declarar la nulidad de la ley de amnistía, sin declarar la ley legal en los tribunales franquistas y por lo tanto seguimos siendo condenados a que nuestros compañeros por ejercicio de derechos fundamentales sigan considerándose como criminales. Queda una oportunidad única porque pasado el tiempo todo el mundo se olvidará y nosotros no queremos olvidar a nuestras familias. El proyecto va a estar en tramitación y por supuesto puede ser mejorado pero francamente si se aprueban las enmiendas que hemos presentado el combate contra la impunidad está garantizado. Probablemente podemos todavía avanzar más en garantías de reparación para las víctimas del franquismo y eso por supuesto que estamos muy atentos a incorporar otras propuestas no solamente de otros grupos parlamentarios sino sobre todo de las asociaciones de víctimas.